Hola que tal amigos de youtube, yo soy Darksan del canal KanFameControl, en un video anterior que subimos no se escucha mucho pero decíamos que ya vamos a grabar cada quien los gameplays por su parte, bueno obviamente también vamos a jugar como manera comunitaria, pero pues esta vez yo voy a empezar con el Naruto Ultimate Ninja Storm Fall Burst Este, bueno yo ya pasé el modo historia, pero todavía hay demasiados modos para pasar Este, como pueden ver este, pues yo ya liberé a todos los personajes Bueno esta, esta cargando el juego Aquí va a liberar a todos los personajes Este, este me parece que no salía, bueno este Kabuto me parece que no salía en el Ultimate Ninja Storm El full boss fue cuando lo metieron Y bueno yo pensaba que era alguien mejor, ¿no? Al momento de ver un logo tan grande sobre eso Dije, no, pues a veces era alguien poderoso Pero me salieron que era Kabuto Y para colmo no es tan bueno jugando Así que este Pues vamos a comenzar Voy a hacer todos los desafíos de acá Del modo combate Y bueno que yo, yo este No he hecho absolutamente nada Después de haber pasado el juego en el modo historia Este, bueno No, no No sé, no me pareció divertido hacerlo Pero bueno Vamos a comenzar Ahí yo tengo a Killer B conmigo Ah y este, por cierto también una estúpida rana Estuve hablando con una rana Y me dio una estatua Esa que está ahí en la derecha Y este, tenía que coleccionar fragmentos de chakra para Para la estúpida rana Este Que según su abuelo y no sé qué tanto Pero Bueno Vamos con la rana A ver si me acuerdo de cómo llegar Esas cosas se supone que son fragmentos de chakra Que solo puedo ver yo Porque me dio unas cosas especiales para eso Y sí, sí, sí Voy, voy, voy bien Me acuerdo No sé por qué no les puedo pegar a las personas Como en Gran Tufauto Pero Pero eso es malo Este estúpido niño del globo Me está siguiendo a todos lados O sea, no, no puedo hacer Golpear a la gente Pero sí puedo hacer maldades Como por ejemplo Todos esos volantitos Sacarlos a volar Como si no le costara Dinero y esfuerzo Bueno Bueno La rana también me dijo Que fuera cada vez que Su estúpida estatua cambiara de color Y creo que este Bueno ya cambió Me pusieron un anuncio De que ya había cambiado Y esa es la estúpida rana Bueno Bueno Se supone que son entidades de Chakra Este Sasori y Deidara Ah, ya Ya entendí Se supone que Así como traigo al Killer B Creo que también puedo traer A Sasori y a Deidara Y a todos esos monos Primero me habían dado A Hiraia y a Orochimaru Y este Bueno Me voy a la cronología Del mundo ninja Pues a pasar lo que dije Que iba a pasar Dejar de estar rondando Por ahí como idiota Y Bueno Ya voy a pasarme Ah mira Si Se había pasado dos cosas Esta más o sea Pero pues voy a volverlas a pasar Es la primer pelea De Sabusa Bueno Sabusa y Haku Contra Kakashi Naruto y Sasuke Así que pues a ver Qué pasa No Tengo como liado a Sasuke y a Naruto Que creo que ni siquiera Los utilicé la vez pasada Pero Espero no utilizarlos Otra vez A Seiza, él sacó a Haku, yo sacó a Naruto y a Sasuke también. Es porque ya está buscado. Demonios, ya casi le agarraba el combo completo y ya nada más faltaba rematar con la especial. Ahorita no tenía chakras suficiente como para hacer algo, algo mejor. El Sabus ya se te ve sin cambiazos. Voy a ganarle con la técnica secreta y una vez le falta un golpe para ganarle, pero según esa es la condición del bono adicional, así que voy a tratar de... ya lo gané. El saber a qué hora se mete a Haku con él, ¿no? Bueno, para los que se acuerden de la caricatura, este Sabusa no murió por las manos de Kakashi. Cuando Kakashi iba a matar a Sabusa con un Raikiri, este Haku se impuso ante él y bueno, no murió Sabusa y entonces lo mataron unos piratas o no sé qué mierda eran. Pero sí, este, fue lo que... no, no fue Kakashi. De hecho creo que terminaron como amigos porque, bueno, los que ya vean más adelantado en la guerra ninja ya se hablan bien y toda la cosa, así que es algo raro. Vamos a pasar a los exámenes Chunin. Kakashi recomienda a Naruto y al resto de los exámenes Chunin. Todos han crecido mental y físicamente en el país de las olas. Tras superar varias pruebas como un examen escrito y un ejercicio de supervivencia en el bosque de la muerte, Naruto se prepara para el examen final. En él se enfrenta a Neji Hyuga, atormentado por su propio destino. Ah, mira, ahí este, tengo mi mejor rango personal de B, no sé por qué. Ahorita voy a hacer una S a ver si puedo, o mínimo una A. Vamos a empezar el juego. Nunca me ha gustado Naruto como personaje, o sea, los poderes y todas las cosas que tiene Naruto, nunca me han gustado. De ahí debo tener cuidado porque, bueno, Neji tiene la palma blanca y acuérdense que esta porquería se quita Chakra. Tanto en la caricatura como en el videojuego hacen lo mismo los malditos. Eso no es bueno para mí porque... Bueno, como pueden ver es una manera más buena de aplicar combos, cargar Chakra y utilizar el... El botón que los lleva directo hacia... Hacia él. No se deja ver con el especial. Ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, y para todos los que se acuerden, este Naruto no le ganó hacia Neji. Bueno, así como ahorita le ganó, sí, pero... Salió de la tierra. No sacó su esa... Porquería... Esa cosa. Vamos a ver qué rango tiene ahora. Una S. Parece perfecto. Sí, este, voy a tratar de sacar ese... En todos los demás. Yo te he hecho que cargue, no que se tarde cargando porque... Ya por ahí también, más adelante, este, vamos a tener unos... Unos cuantos gameplays de Grand Theft Auto V y todas esas cosas. Pero entre los exámenes Chunin, llega Orochimaru, un antiguo ninja de la hoja que conjaula con Villa oculta de la arena para destruir la hoja. Mientras el humo de la destrucción envuelve la aldea, Orochimaru y su maestro, un tercer jokara, se enfrentan en lo alto de la atalaya. Pues este, cuando matan a... A Sarutobi... Si es que también todos los recuerdan. Más bien que se sacrifica él... Con la técnica de sellado. Que también hace este... Minato en... Contra el zorro de nueve colas. Pues vamos a... Te matar con técnica suprema. Vamos a ver que está así, pero Orochimaru parece que está bailando el weón. Si no, me dejó aplicar de la técnica suprema. Ay no, lo estás picando. No, no, no... No, 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 no... Creo que no me gane. Lo tengo mi... Ingressor. A ver, no, no! No, no, no. Bueno, ya se me acabó el chakra, pero... Voy a tratar de cumplir con los objetivos adicionales de la misión, para tener un mejor rango, pero a ver si me deja. Ya están cargando mis cambiosos, eso ya es un avance. Mira, avienta su arma. Debería haberlo sabido, lo hubiera atacado hace rato a distancia. Que estúpidas serpientes me dieron por detrás. Si sigo intentando ganarle por los objetivos adicionales, tal vez pierdas. A mí se me agarra. Yo también puedo hacer agarre por el final. A ver si no le gano, ojalá que... ¡Noooo! No, 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 no. Me sacaron un B. Todo por no ganarle... Este, todo por no ganarle por la técnica de objetivos adicionales. La técnica de... La técnica suprema, que eran los objetivos adicionales. Lo malo es que aquí no pasan así como... Como pequeñas películas para... Para explicar la historia. Porque bueno, se supone que los que ya están pasando este es porque... Mínimo si saben ya algo de Naruto. No creo que alguien vea el juego de Naruto y se lo quiera comprar. Sin haber sabido que es Naruto. Este no sé que sea. Mmm... No tengo idea de lo que es esto. Ah, mire, la primera... Aparición de este Kisame Heitachi en Konoha. Cuando se enfrentan contra Kakashi y Kongai. Y bueno, este... Yo creo que esta va a ser la última que juegue. Para que no se haga muy tedioso y muy tardado. Porque ya jugué creo tres o cuatro. Así que este... Bueno, esta será la última. No me acordaba que Asuma también estaba ahí. Ah, ¿a quién le importaba Asuma? De todos modos estaba bien feo el mono. Jeje. Está en la serie. No sé por qué Itachi siempre me ha gustado como personaje y en la caricatura. Ah, y más los que están viendo el anime ahorita y van a la parte. Ya vieron que despertó a Isanami este... Itachi contra Kabuto. Se vio demasiado bien como lo atrapó. Aunque sí, este... Los que dieron el nuevo capítulo. Los que dieron el nuevo capítulo. Eh... La estúpida canción de los Dijis que la volvieron a meter. O sea... Los que hicieron para perder el tiempo de relleno. Espero que sea... Ni modo. Y bueno, para... Para colmo la... En el próximo capítulo van a explicar el... Izanami y este... Eizanagi. El conflicto... Interno de los... Uchifas. Entonces, me diría que todavía vamos a tener que esperar unos dos, tres capítulos para poder este... Ver lo que sigue. Y bueno, ya le gané. Estoy bien traumado. O este... O está demasiado fácil la dificultad. Pero bueno, este... Bueno, como ya les había dicho. Esta ya fue la última batalla. Voy a seguir subiendo. Voy a seguir jugando. Si les gustó el video, suscríbanse. Este... Denle manita arriba. Obviamente, si... Si les gustó o no les gustó, este... Déjenlo en los comentarios. Para saber qué cambiar. Tal vez pueden decirme que me... Que sueno muy desanimado, pero pues... Jeh... Todavía no tengo la... No sé. Todavía no... No sé qué frases graciosas decir. Ja, ja. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse y denle manita arriba. Este... También vean los demás videos. Vean el gameplay que también tengo ahí con el otro miembro del canal, que es Gabo. Que también actualmente vamos a tener otro miembro del canal. Vamos a subir más gameplays. Y este... Y bueno, si quieren que subamos algún juego en específico. O también este... Para los que quieran retarnos en algo así. Este... Pueden pedirnos las... Nuestros nombres de usuarios. O dependiendo de qué juego estemos jugando. Nos lo pueden pedir para poder jugar. Y si quieren que sea grabado y subido. También nos dicen. Y lo subimos. Por ahí también un tipo nos retó. Y lo subimos, lo grabamos. Este... Yo también juego Starcraft 2. Yo soy Darksan. Les repito nuevamente. Este... Y bueno, este... Les... Eso fue todo por... Por hoy. Espero mañana también subir otro video de Naruto. Listo. Y bueno, adiós.